Buenas tardes, ¿cómo están? Buen sábado. Me imagino en casa, en familia, en vuestros hogares, compartiendo este Prevención Urbana TV, como lo hemos venido diciendo el sábado anterior. Nuestra meta, nuestro objetivo, nuestra premisa es prevenir a través de esta propuesta televisiva que lleva adelante la policía de la provincia de La Rioja. Vamos a compartir algunos temas, por supuesto, que son de interés institucional, pero también advertimos que son de interés para ustedes como comunidad. Desde luego pueden comunicarse a las vías que aparecen ya en el Zócalo, a pie de pantalla, justamente con la producción de nuestro programa. La oficial Karen Álvarez, compañera de trabajo, nos va a ir adelantando un poquito, que vamos a tener este sábado. Buenas tardes, oficial, ¿cómo le va? Buenas tardes, comisario, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos. En este programa tendremos la designación de nuevos funcionarios y educación vial. Muchas gracias, oficial. Ustedes saben que en nuestro programa tenemos una forma muy especial y particular para presentarnos. Y, por supuesto, lo hacemos de esta manera. El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, designó nuevos funcionarios policiales. En este acto tuvieron presente autoridades policiales y gubernamentales. Como así también no podía faltar el acompañamiento de la familia, amigos y público en general que quisieron compartir este emotivo acto con los futuros colegas. Y, como siempre, las cámaras de nuestro programa fueron testigos de esta hermosa ceremonia. Compartimos las imágenes. ¡Gracias! 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 Buenas noches En donde celebramos un aniversario Gracias Agrupación 13 de julio En un aniversario más En donde conmemoramos El nacimiento De esta prestigiosa unidad De prevención urbana Buenos días Buenos días Señor Milito Tenemos el orgullo de que el personal De nuestro departamento cumpla tareas En lo que es la guardia de honor De legislatura Y asimismo Hoy en el día de la fecha Dejamos inaugurada la central operativa De transmisión policial Gracias Gracias Desde af Innen En estos minutos hemos dejado plasmado no solo el reconocimiento al esfuerzo, a la voluntad, al sacrificio dentro de esta institución fundacional, como yo siempre me enorgullezco de decirlo, que es nuestra policía de la provincia de La Rioja. En esta oportunidad tenemos nuestro departamento, un departamento de prevención urbana que cumple 41 años. Sus hombres y mujeres son hombres realmente preparados y que están de alguna manera al servicio de la comunidad. Todos los días lo podemos ver en la calle, con distintos medios de movilidad para asistir a nuestro pueblo. Gracias a Dios tuve la posibilidad de estar en dos gestiones al frente de este departamento hoy, que en su momento fue comando radioeléctrico y posteriormente fue división prevención urbana. Por cambios, modificaciones de la ley orgánica hoy figura como departamento de prevención urbana. Un grupo de efectivos policiales con medios logísticos acordes a las necesidades, a las situaciones tanto para el micro, macro centro y como también de apoyatura en los distintos barrios de las jurisdicciones que componen la ciudad capital. Es un departamento bastante amplio, queremos agradecer acá al señor jefe de policía, por el constante apoyo, al señor ministro, al señor secretario, por los elementos que día a día nos proveen para el funcionamiento de este departamento que en realidad es tan grande y que necesariamente todo el apoyo que ellos nos dan. Gracias por ver el video. Estamos concluyendo este prevención urbana, este primer bloque y nos encontramos en un lugar muy hermoso que tiene nuestra ciudad capital de la Rioja Oficial. Así es comisario, nos encontramos en el monumento de San Nicolás de Bari en la entrada de la ciudad. Exacto, muy lindo lugar, no se vayan de vuestros lugares donde están viendo nuestro programa porque en el próximo bloque vamos a hablar un poquito de prevención y mucho más en nuestro programa que llamamos Prevención Urbana TV 2018. Chau, chau. Chau, chau.